Marco Verde clasifica directamente a octavos de final en boxeo para París 2024. El sinaloense Marco Alonso Verde tiene fecha para su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, al clasificar directamente a los octavos de final en la categoría de boxeo. El jueves, 25 de julio se realizó el sorteo de rivales, permitiendo que el mexicano avanzara sin necesidad de competir en la ronda de 16 avos de final. Su primera pelea está programada para el 31 de julio en París. Marco Verde, boxeador originario de Mazatlán, competirá en los octavos de final en la categoría de 71 kilogramos, enfrentando al vencedor del combate entre el alemán Magomedes Chachidó y el mozambiqueño Tiago Muxanga, quienes se medirán el 28 de julio. Radamés Hernández, entrenador de verde, habló sobre la preparación para el debut, competir el día 31 nos da la oportunidad de buscar spa incondicionado o trabajar en conjunto con otro país. Como hemos estado haciendo en los campamentos recientes, declaró Hernández. Marco Verde es una de las grandes esperanzas de México para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Recientemente, se coronó campeón panamericano y obtuvo la medalla de oro en el torneo Golden Belt en Rumanía, preparándose para París 2024.